De comisa en el arsenal cartuchos y cargadores en Guaymas, en acciones coordinadas entre autoridades de los tres niveles de gobierno que integra la mesa estatal de seguridad, se efectuó el aseguramiento de un arsenal de armas de fuego, cartuchos y cargadores en el municipio de Guaymas, de acuerdo con el reporte oficial, fue en las inmediaciones de San José de Guaymas, donde las autoridades aseguraron una bolsa de plástico con marihuana, siete bolsas de plástico con cocaína, cinco armas de fuego tipo fusil de uso exclusivo de las fuerzas armadas y 274 cartuchos útiles, de igual forma fue confiscado una caja de cartón con chalecos y botas tácticas, diez placas balísticas, un radio sin pila y tres pilas y cuatro cargadores para radio, así mismo todo lo asegurado quedó a disposición de las autoridades correspondientes para las respectivas investigaciones. Gracias por ver el video.